Salió un artículo el día de ayer, señor Canciller, en un portal argentino, no sé si ustedes lo vieron, salió un artículo de un periodista investigador argentino, yo lo leí, donde dice que el gobierno neoliberal de derecha de Mauricio Macri mandó a preparar tropas especiales del ejército argentino para invadir Venezuela. Dice el artículo que el general que dirigió estos entrenamientos y era el encargado de invadir Venezuela es un general en situación de actividad aún en el ejército argentino. Me parece creíble una denuncia como esta, porque la derecha continental, empezando por Macri, bueno, se fueron al extremo de romper todas las reglas de juego de la convivencia política, diplomática, entre nuestros pueblos. Se fueron al extremo de desconocer el derecho internacional y la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Y se fueron al extremo de pensar que podían hacer una guerra contra Venezuela y que Venezuela se iba a quedar cruzado de brazos. Ojalá, digo yo desde acá, desde el Palacio Presidencial, señor embajador, señores embajadores, ministro, canciller, ojalá en Argentina alguien se atreva a levantar la voz para que se haga una investigación objetiva sobre esta denuncia que se haga de la preparación del ejército argentino para invadir Venezuela desde el territorio colombiano. Es algo muy grave. Ojalá alguien en Argentina se atreva a levantar la voz para que se sepa la verdad, para que se vea la verdad. Venezuela, afortunadamente, como usted sabe, embajador, Venezuela es un pueblo pacífico. Somos un pueblo que amamos la paz, que todos los días construimos y defendemos la paz social, la paz política. Pero somos un pueblo de guerreros y tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana unida, lista para enfrentar y hacer pagar caro cualquier intento contra la soberanía nacional. Así estuvo la Fuerza Armada, lo sabe usted. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el ejército, la Armada, la aviación, la Guardia Nacional y la Milicia Nacional Bolivariana, por millones, estuvieron prestos y listos para partirle los dientes a cualquier invasión oligárquica o imperialista. Por eso es que no se dio ninguna de esas pretendidas o preparadas invasiones. Por la valentía, el coraje y la unión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el pueblo de Venezuela. Por eso es que triunfó la soberanía y la paz de Venezuela. Por la valentía, el coraje y la unión cívico-militar. Por eso. Por eso hay que darle las gracias. A todo nuestro pueblo. Y usted ha sido testigo de todo esto.